¿Qué onda habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV Que ya sé que muchos de ustedes estaban pensando que había quedado cancelada Al igual que Mafia 3, pero no es así, si hubiera quedado cancelada yo les habría avisado que quedó cancelada Y nunca se los avisé porque simplemente estaban como en una especie de receso No voy a entrar en detalles porque simplemente pues eran motivos personales por los que no había subido estas dos series Pero las vamos a reanudar, por supuesto que sí, las vamos a terminar hasta el final No van a descartar ninguna otra serie, todo sigue tal y como está De hecho todavía falta una serie por comenzar que es la de Epsilon Espérenla porque también está a la puerta muy pronto, va a empezar, sean un poquito pacientes Ahora sí, continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo pasado Que por cierto peleamos contra una cosa que está justo aquí abajo Esa, esa cochinada de allí, nada más porque no puedo hacer zoom No, no puedo hacer zoom, pero ahí está, creo que se ve ¿no? Es una especie de langosta gigante Que nos costó bastante trabajo destruirla pero a fin de cuentas logramos vencer Y he estado farmeando un poquito de experiencia Y ahorita soy nivel 40, bueno por lo menos Noctis es nivel 40 Glavio es nivel 39, 38 y 38 Esos son los stats que tenemos ahorita actualmente Creo que están bien, creo que son suficientes como para seguir avanzando por la historia Obviamente yo seguiré avanzando ¿no? Para que, para no quedarme bajo de nivel Ok, si estamos listos para la acción 16 Que se adelante no podrás volver hasta pasado un tiempo ¿Quieres continuar de todos modos? Sí, ya me siento preparado para seguir avanzando en la historia Algo quiere hablar Gladio con nosotros ¿Qué será? No lo sé Pero si corrió a su hermana debe ser algo muy cochino ¿no? No quiere pervertir a su hermana Y por eso la corrió Creo que quiere estar solo un rato ¿Quién dijo eso? No lo escuché Dale permiso Tengo que ocuparme de un asuntillo Darle permiso Que decidan los demás Poner excusas Híjole, pero es que Gladio es mi mejor peleador Ni modo Pues le voy a dar permiso Soy buen rey Ay, obtuviste 600 de experiencia ¡Qué bárbaro! Porque le di permiso Voy mejorando cada vez más como rey Y eso que no llevo muchos días Gladio dejó el grupo Es triste Porque Yo confío demasiado en la fuerza de Gladio Siempre que hago un ataque a un grupo de De Magnetics O de lo que sea Yo siempre confío en que Gladio está ahí Para prestarme su fuerza Y ahora que no va a estar No sé qué voy a hacer Espero que me lo regresen pronto Vean todo lo que he hecho mientras Mientras no grabábamos el capítulo El niño este sentado Yo tomándonos una foto con la hermana de Gladio Espero que no la vea Porque luego se enoja Corriendo por los pasillos de cacería Este se tomó una foto con un pato O con un cuervo No sé qué caramba sea Un montón de cosas que hemos hecho Nada de esto vale la pena guardarlo Así que lo descartamos Y quedamos en que el barco del rey Está descompuesto Yo en eso me acuerdo que se quedó el capítulo Dice El yate real no está en buen estado Y requiere del Escasísimo Ok Del escasísimo Mitrilo para sus reparaciones Esos son los materiales Que nosotros vamos a buscar Una pista Sugiere que podría haber Algo de este metal En las ruinas cercanas Bajo control imperial Razón más que suficiente Para que el grupo Camine allí sus pasos Encamine allí sus pasos El asunto es que no está Gladio Yo sigo con Gladio ¿No? Estoy traumado con Gladio Es que en serio Es el más fuerte Tiene el ataque más poderoso Que es el ciclón Sin él Estoy perdido Mira Luna Freya Y su pequeño perrito Que ya no me acuerdo Cómo se llama ¿Cómo se llamaba? Ah y se me fue Lo tenía en la punta De la lengua Y se me escapó El nombre del perro ¿Qué le mandé otro mensaje? Es el mismo ¿no? Recibí el fulgor Gracias a ti Luna Te amo Y te espero Y te deseo Con pasión No puedo aguantar El momento En que nuestros cuerpos Se junten En el sudor De la pasión ¿Y me manda otro mensaje? ¿Eso significa Que tengo que buscar Al perro en otro lugar? Ay si mira Que casualidad Se llama Luna Freya Y tiene una luna De dije ¿no? En su cuello Válgame Que ironía Que ironía Varios días después Mira Estamos en viaje El escenario Estaba en este lugar ¿De aquí? ¿De aquí a la derecha? No hay que ir 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 Ah Pues si nos pisa Los talones Entonces sí Definitivamente Tenemos que cuidarnos ¿Cómo se cambia La cámara? Hay una forma De cambiar la vista Ahí está Así Así se cambia La vista De la cámara Y este puente Está medio sospechoso Exactamente Nos están esperando Lo que están diciendo Básicamente Es que Es sospechoso Que nos hayan abierto La puerta Porque estaba cerrado El camino Y nos abrieron La puerta Como si ya alguien Nos estuviese esperando Del otro lado ¿Quién es? No tengo ni la menor idea Pero ahorita lo averiguamos Uy Una barricada imperial Hay un fulano aquí ¿Me va a dejar pasar? No No Ya decía yo Que no me iban Esto era demasiado hermoso Para ser verdad Tenemos que ponernos Las pilas Ya empezó ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué Lo siento Fue mi error Lo admito Tengo que ponerme acá Y luego de aquí ¿Cómo caramba les apunto? Es así Y luego así Bien Eso Ya me acordé Por un momento Olvidé como caramba Les apuntaba Lo bueno es que estas cosas No son muy poderosas En realidad Es muy débil este Lo único malo es que explota Así que lárgate de aquí No quiso ¡Lárguense! Vénselos Y eso sí me acuerdo perfectamente Estas cochinadas explotan Vamos Muerto Y Ah por cierto Una cosa que se me olvidó contarles Es que ya tengo armas nuevas Tengo armas nuevas que Las compré Las compré en una tienda Porque bueno Ya he subido Un poco de nivel Desde el capítulo anterior Encontré un camión En donde vendían armas Y Bueno Por eso hago un poquito más de daño Si ven que hago más daño De lo que hacía antes Es precisamente por eso De hecho Creo que las armas que compré ¿Vienen nifus arriba? Ay mendigos Ay mendigos Como Como molestan eh La zona es demasiado peligrosa Para circular derrota a los rivales Hasta que no me desalga No me desalga de estos desgraciados No vamos a poder hacer nada Bueno No importa Creo que yo puedo contra ellos Oh Si me dio El segundo no se lo alcancé a esquivar Entonces estas armas Oh Pero que carambas Que paso Oye ese golpe Si estuvo gacho eh Pero desde cuando Son tan poderosos Estos monos Nunca Me había noqueado Jamás una de estas cosas Nunca De verdad Se los digo Jamás En la vida Me había noqueado Una de estas porquerías Muerte ya O sea Oh Desgraciado Otra vez Pero porque no estoy esquivando bien las cosas Ven Eso Eso pasa cuando estás fuera de práctica Cuando dejas de jugar un videojuego Eso es lo que sucede Te quedas fuera de práctica Y te empiezan a partir el hocico Pero no volverá a pasar No se preocupen Que es eso Una hoja Quedó como un pedazo de máscara Y escotando en el suelo Bueno Ahora si ya podemos pasar Creo que lo mejor será Que nos larguemos Antes de que llegue otro Nifus Y Nos quiera tapar el camino Vámonos Si Yo ya sabía Que era este el tipo Que nos estaba esperando Tuve que aventarme En la mitad La mitad del camino En Chocobo Porque a pronto Se le ocurrió La grandiosa idea De quererse tomar Una fotografía en la costa Porque no sé Está traumado Con tomar fotos O algo así Pero bueno Vamos a ver Que dice este mono Nos habla como si fuéramos amigos ¿Qué? 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 Y es difícil de conseguir Supongo por lo que está diciendo Él nos va a dejar aquí Justo en la puerta Mira quien está en la puerta Yo conozco a esa tipa ¿Qué está haciendo ese mono? Ya no entiendo eh A ver este dice ¿Es una tienda? ¿En serio este fulano es una tienda? Sable gélido ¿Se lo compro? No lo había visto por ninguna parte esta arma Así que se la compro Potencia 240 ¿Se la compro? Creo que no la tengo Y esta se la voy a comprar también Yo le voy a comprar todas las armas que tiene Porque me gusta coleccionar armas La pistola también Yo ni siquiera las uso Pero se la compro Y el escudo también se lo compro Soy rico Mira muy apenas me gasté casi la mitad de lo que tenía en realidad De esto Creo que las joyas estas si definitivamente no me sirven Pero las armas si se las compro Porque soy coleccionista de armas Y no me digas que va a ser esa tipa Hija de eso No me digas que ella va a ser nuestra escolta Porque me cae tan mal Buena tapadera para el príncipe y su séquito No decir nada Que contesten los demás A ver Que contesten los demás ¿En serio? El pronto Tenía que ser el menso que contestó Ignis y pronto Obtuvieron 1500 de experiencia Por haber contestado ¿De veras? ¿Por decir gracias? Ok Aranea se unió al grupo Bueno a falta de pronto Tenemos a una chica que nos va a acompañar Y no es débil Así que Se agradece No podrás ir en el regalía En Chocobo Ni pescar hasta que se vaya Hasta que se vaya ella ¿En serio? Pues ya que Ok ¿Y por qué me apagaron la luz? 4 menos 1 Consigue el nitrilo Esa es nuestra misión ahora Si es ella contra la que peleamos Digo se parece ¿no? O sea ese escote lo conozco Definitivamente ese escote lo conozco En algún lado lo he visto Entonces No sé qué pensar al respecto Podría ser que yo me esté confundiendo Y que en realidad sea otra persona ¿Qué tanto hablan? Ok Ya Ya pararon de hablar Y tenemos que entrar A este Es como una especie de mina Yo tampoco veo como entrar Oh mira Puertas automáticas de piedra Esto 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 no se ve muy a menudo De hecho si se ven todos los videojuegos ¿Cómo se les ocurre poner piedras automáticas? Eh Digo puertas automáticas de piedra ¿De veras no saben usar el metal o qué? Ni siquiera nos tardamos tanto pronto ¿De qué lloras? El pronto siempre es el quejumbres ¿no? Le vamos a decir el quejumbres Pero es como una especie de laberinto ¿Sólo hay una cosa sin valor? ¿De qué habla? ¿De veras? Esto es como una especie de laberinto Aquí no podemos A ver Primero antes que todo Tenemos que descifrarlo Para poder llegar al punto En el que se supone Estaría el Mitri Uh Ya sabía Ya sabía Esqueletitos Oh Y estos nunca habían salido Ya decía yo Que no habían salido esqueletos Estaba esperando el momento En el que aparecieran ¡Muere! 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 ¡Bien! Con mis espadas dobles Con mis espadas dobles Nadie se salva Nadie se salva Con mis espadas dobles Muerto Ya este es el último Oye Nos deshicimos de ellos Bastante rápido Bien Vámonos Sigamos avanzando Vénganse Los invito Luego de aquí Yo diría que esa sea Oh ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Nos taparon la puerta Justo cuando íbamos a llegar Me metieron un susto En serio Me metieron un susto Me cayeron de sorpresa Ya no me acordaba Que en este maldito juego Salen de sorpresa Las cosas Cuando estás en una dungeon A ver ¡Vamos! Oh ¿Qué? Me está pegando a mí Esta mensa ¿Qué le pasa? ¿Ya? ¿Ese era el último? Sí Si nos cerraron el camino Supongo que no puedo brincar ¿No? No Sí Ya sabía Era demasiado hermoso Para ser cierto Estaba tan cerca Pero tan cerca del lugar Y tenían que taparme el sitio Más Más huesos Sí Era lógico Ya me lo tenía más que esperado Oye ¿Puedo aventarme combos mejores así? Creo que ya estoy aprendiendo A hacer mejores combos Después de tanto tiempo ¡Oh! ¡Y apareció uno grandote! ¡Ese no había salido! Acaba de aparecer uno más grandote ¡Oh! Oye Qué buenos combos estoy haciendo Ese tipo de ariads No los había hecho antes Pero Qué bueno que ya me salen Qué bueno que ya me salen Porque Me sirven Mucho ¡Oh! Qué buen guamazo me dio Bueno Primero nos deshacemos del chiquito Y luego vamos con el papá Así siempre es Y así siempre será Muerto ¿Ven? Todos los monstruos que están saliendo ahora mismo Todas las criaturas que aparecen Son de nivel 25 Yo soy de nivel 40 Es decir Estoy sobrado Oye Esta puerta Esta puerta se ve importante Parece un templo De donde están las armas de Noctis Pero Creo que no Olvídenlo Olvídenlo Estoy confundido Qué es esto Es agua flotante Qué onda Estamos bajo el agua Qué es esto Se ve muy bonito Aparecieron gelatinosos Y le volada a la chava Grita ¡Eh! Cuidado al tiro Acaban de aparecer unos locos Aquí ¡Oh! 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 ¡Nada! 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 Me deja sola aquí esta desgraciada Todavía de que la estoy ayudando Y me deja sola con todos los esqueletos Vámonos por estos Primero hay que deshacernos de los pequeños Porque creo que los gelatinosos Sí aguantan bastante Entonces ¿Serán débiles contra el fuego? Tengo un arma que es de fuego Entonces Si son débiles contra el fuego Tal vez No sería mala idea equipármela Pero creo que con esto puedo No, sí Con esto estoy sobrado Les bajo bastante con esto Así que Creo que no hay necesidad Simplemente así 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 Bien ¡Oh! Me lanzó algo ¿Qué es eso? Me ataca con una especie de luz Que no sé qué carambas me hace A ver Hay tantos enemigos Contra los que no he peleado Vial mágico ¿No? Me acabo de quitar un vial mágico No recuerdo para qué sirve Pero Se ve importante Yo sigo con la curiosidad De si estamos bajo el agua O el agua está sobre nosotros ¿Cómo pasamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A ver Avanzar Eso Despacio Vámonos Y ahora sí llegamos Si no nos tapan el paso Ahora sí vamos a llegar Hasta donde está el mitrilo El mitrilo Vámonos Bien Ya pasé Ya pueden pasar Es seguro Es seguro No se rompe Ya hice el test Especímenes ¿Especímenes de qué? Cadentes Aquí se refiere con cadentes ¿Oy más? ¿De veras? ¿De veras más esqueletos? O sea Es lo único que aparece aquí en este sitio No hay otra cosa Más que unos tristes esqueletos ¿No? Es lo único que aparece aquí Bien Puras buenas esquivadas ¿Eh? Ahora sí Ya estoy agarrándole el ritmo otra vez A lo de las esquivadas Le estoy agarrando el ritmo otra vez Otra vez Uf No Ahí me están acribillando estas cosas Lo bueno es que no bajan mucha vida Son bastante débiles Lo que yo no entiendo Es por qué no están mis amigos ayudándome Estoy solo en esto Ellos no han venido a ayudarme para nada ¡Ayúdenme! ¡Caray! Debo estar aquí para protegerme pronto Ignis Se supone que ustedes me defienden Y ¿Quién sabe dónde se meten? Ya Será el último Voy a agarrar esto que está acá A ver Vamos Ok Ahora sí ya estamos en la habitación Están buenas las conversaciones Si tú eres del que te da Flojera leer los subtítulos Léelos porque están muy buenas las conversaciones Pues así yo me gano la vida Yo me gano la vida Cazando Lo que sea De hecho es lo que más dinero me da Todo el dinero que tengo Lo he conseguido Cazando bestias Es lo que más deja en esta En esta vida La cacería ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! No olvídenlo No explotó No si explotó Pero lejos de mí Qué bueno Justo donde quería que explotara Vamos Ignis Encárgate con tu daga esa Bien Uno Dos Tres Y ahí voy Uno Dos Tres ¡Bien! Así me gusta cuando los combos salen Perfectos ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? Todos quedaron vivos Pensé que ya los habíamos matado Yo confiaba en que el ataque de Ignis Iba a ser lo suficientemente fuerte Pero no Me equivoqué ¿Qué le pasó? ¿Ese se desintegró? No Se fue a otro lado Seguramente el cobarde ¿No? Se fue a otro lado ¡Oh! Y dieron dos golpes Tengo que saber cómo pelean estas cosas Para poderles esquivar todo Ahí está Se acaba de largar este Y seguramente va a aparecer en otro lado Es lo más seguro Que va a aparecer en otro lado Aquí quedaba un esqueleto ¿Ya? ¿Eso fue todo? Bien Bien Ya se acabó Ahora sí me decías muchacha ¿Te querías dedicar a cazar cadentes? ¿Y qué más? ¡Háblame! ¡Sácame conversación! Digo No es que te esté coqueteando Pero Pero Mientras vas caminando en una Danjo No está de más una buena plática No puedo brincar ¿Cómo se supone que pase si no puedo...? Me lleva ¿Cómo se supone que paso si no...? ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Mira! ¡Qué cosas! Entonces Podría brincar por allá Pero a fuerzas quieren que pase por aquí No lo entiendo ¿Sería tan fácil simplemente brincar esa...? ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Ok! ¡Ok! Y cada vez nos vamos alejando más del sitio, ¿no? El caso Es que nunca voy a llegar al sitio correcto Porque Me estaban... O me bloquean el camino O me caigo al suelo En fin Ya decía yo que esto no iba a ser tan fácil No me lo iban a poner tan sencillo Vamos Acá ¡Eso! Yo voy por el grande Ustedes ocúpense de los chiquitos Yo me encargo de este Lo bueno es que no va con una buena cantidad de vida Porque si no Vamos, vamos Con las espadas estas pequeñas Las espadas estas pequeñas No hay mejor arma Para deshacerse de los grandotes Que las armas chiquitas, ¿no? ¡Vas! 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 ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Adiós! ¿Por qué? Esta vez salieron dos grandotes Esto cada vez se va poniendo más interesante Salieron dos grandotes en esta ocasión Y como... No sé si sea mi impresión Pero ella no siento que nos esté ayudando demasiado No hace gran daño Cuando peleé con ella la primera vez Hacía bastante daño Más bien tengo que dar la vuelta ¡Uy! Otra que se rompe ¡Me lleva! Justo cuando creo que ya encontré el camino Se rompe Y este también ¡Ay! ¡Carambas! ¿Qué es eso? ¿Por qué salió tan de repente? ¡Ay! ¿Y me rompe el piso? ¿Por qué cosa? Me acababa de subir ¡No hagas eso! Apenas acababa de subir Y se te ocurre romper el piso Eso sí Ya me están colmando la paciencia Me están colmando la paciencia Y más este grandote Es el que me está colmando más la paciencia de todos Es más Le voy a dar así Con el mazo este grande Creo que si le doy A ver déjenme ver cuál es su punto débil Me acuerdo cuál es su punto débil Creo que es el pecho Si le doy justo ahí No No pasa nada No pasa nada ¡Me agarró! ¿Por qué me agarraste desgraciado? Y me está triturando Para terminarla de amorar ¡Ay! No pude No pude esquivarlo Lo siento Lo siento amigos Los he decepcionado ¡Vamos! ¡Bien! Bien Entonces es en el pie Entonces si no es ahí ¿Es en el pie? ¿O es en el otro brazo? Bueno Vamos a matar a la gelatina esta ¡Bien! Eso Se acabó Se acabó ¡Oh! Este si no lo esquivo Voy a terminar muriendo ¡Oh! Ahí está Ahí está Justo lo que acabo de decir Vamos por una poción Que no me la puse Una poción para mí Una poción para Soy buena gente Le voy a dar una A Aranea No puedo ¡Ni modo! Aranea Yo te quería dar una poción Pero el juego no me dejó Desgraciadamente para ti El juego no me deja Así que Vamos A darle puro golpe rápido Ya que No me queda de otra ¡Bien! ¡Qué buena paliza le estoy dando! Puro golpe chiquito Pero Pero qué buena cantidad de vida Le bajo Ya está muerto Ya nada más queda este gordolfo Y se acabó ¡Uf! Ya Ahora sí me van a dejar avanzar Tranquilo por fin Yo esperaría que sí Voy a tomarme un elixir Porque Esta vez sí me dejaron Un poquito bajo de vida Y a Aranea No le puedo dar Yo quisiera darle Porque Y no tanto porque soy amable Porque ella trató de matarme En una ocasión Creo que sí era ella A lo mejor hasta la estoy confundiendo La verdad no sé Pero soy un caballero ¿Saben? Entonces nada más Por esa simple razón Yo Le compartiría Uno de mis elixirs Nada más Porque soy un caballero No te rompas escalera Por favor Digo puente No te rompas No te rompas Por favor Que no aparezca un gigante Que no se rompa el escalón Que no Se derrumbe el techo Y me bloquee en el camino O sea Que no pase nada malo De hecho es por acá Sí Es por este camino De acá Y aquí tenemos que seguir derecho Ya se cansó Este Igne Se cansa demasiado rápido Tengo que aumentarle la estamina Porque se cansa Demasiado Demasiado rápido A ver Vamos Ahora sí Ya estamos en el sitio ¿No? Espero Aquí va a aparecer algo Me lleva la cachetada Puedo ignorarlos ¿No? Y simplemente avanzar Y ya llegué Sí A esos ya los ignoro Ya peleé con bastantes de ellos Ya se están Se están pasando de lanza Mira Siguen apareciendo más Estos sí los mato Porque nunca había peleado con ellos Y me dan ganas De pelear con ellos Nada más porque son enemigos nuevos Para mí Vamos a darle un masazo Así Así Guau Qué bueno Qué buena está esta arma Sí le va con una buena cantidad de vida Pero me desespera que sea demasiado lenta Eso es lo único Que me desespera Que el arma es muy, muy, muy lenta A ver Me voy a alejar un poquito Y voy a hacer lo siguiente Ya ¡Vamos! Muéranse infelices ¡Ay! Hasta a mí me tocó Hasta a mí me tocó esto A ver A este le damos Creo que es inmune a la electricidad No sé Creo que no No, no, no Estoy, estoy exagerando No es inmune a nada Lo mato, lo mato, lo mato ¡Muéranse ya! Se están achicharrando ¿Por qué son tan inmunes? Si ya están todos achicharrados ¡Ay! Alguien me lanzó algo Y sí me vacó una buena cantidad de vida Poción Una pocioncita Una pocioncita Mi changuis Mi changuis esquelético Una pocioncita Allá todos están ¿Dónde están todos? Yo me pregunto ¿Dónde están todos? Porque no había nadie Yo solamente me veo A mí solo peleando Contra todos Y ellos no están haciendo nada Simplemente Ahí está, muerto Ya, se acabó ¿Dónde están? ¿Dónde está la chica? La escucho haciendo tonterías ¿Dónde está? La escucho dando espadazos a lo tonto Pero ni siquiera veo dónde está ¿Se desapareció? Estaba arriba Hazme el favor Estaba en el segundo piso Ella sí se quedó peleando Contra los otros Que ignoramos Éter Me ayuda también Habitación sospechosa Muy sospechosa Tengo que decirlo ¿Sí? No apareció nada ¡Wow! Yo juraría Que aquí tenía que aparecer algo Y me parece muy extraño Que no haya aparecido Esto se ve sospechoso ¿Eh? No sé qué sea Pero se ve sospechoso Bueno, sigamos avanzando Con permiso De aquí podría pasar A la derecha Pero no Pero no Yo voy a seguir derecho Es que creo que tengo que agarrar esas cosas Consigue el mitrilo Es que esas cosas creo que son de mitrilo No sé A ver, vamos a agarrarlas A ver qué pasa Estoy seguro de que algo va a aparecer aquí Pero si aparece lo ignoramos Agarramos Este es un elixir No Me trolearon Me trolearon Yo pensé que sería mitrilo Y no es cierto Me trolearon con todo Solo por eso Los siguientes Los voy a ignorar Y simplemente me voy a ir directo Al sitio al que tengo que ir ¡Ay! Los quiero ignorar ¿Por qué no puedo? Está abierto Está cerrada la puerta Ni modo Creo que tengo que matarlos Para que se abran las puertas ¿Muerto? Bien Muerto Bien Vamos por ese Eso ¡Fracturado! Un esqueleto fracturado ¿Cómo es eso posible? Pues sí De hecho Es completamente posible Porque están hechos de puro hueso Es normal Y es natural Que se fracturen ¿Qué pasa esta loca? ¿Con quién andas peleando, chica? Creo que andas alucinando, eh Van a salir más enemigos Sí, ya decía yo ¿Cuándo me lo pondrán fácil? ¡Uy! Apareció uno todavía más complicado, eh Esto amerita lo siguiente Esto amerita lo siguiente Observen Vamos a Aquí en equipo No, no es en equipo ¿O sí? No, creo que sí Es en equipo Aquí vamos a asignarnos Una habilidad fuerte Tengo este que es el pyro Y creo que me lo voy a poner Sí Vamos a utilizar el pyro Vamos a alejarnos un poquito Y... ¡Muertos! No se murió Pero le hice buen daño Lo cual también es bueno ¡Oh, oh, oh! Me estoy quemando Y ellos también Así que me da igual ¡Quémense! Completamente Por mí Que se mueran Y que se cocinen Vamos ¡Oh, oh, oh! Me acorralaron en una esquina Me acorralaron en una esquina No me están dejando respirar Estos tipos ¡Oh, pero ya! ¡Basta! ¿Me van a dejar respirar o qué? Ustedes ni siquiera entran Qué cobardes son, eh Son tan cobardes Que le tuvieron miedo al fuego Y nada más por eso Ya no entraron De hecho a mí me está haciendo daño El fuego también Vamos A ayudarle A pedirle ayuda Aigus Para que Le podamos dar un golpe a todos Un buen golpe a todos Ahí va Ahí va Ahí va Bien Muerto ¿Quién falta? Este grandote Me tengo que encargar de este grandote Porque Debe ser el más peligroso de todos ¿Sí? Tan peligroso que me acaba de noquear Ahí está Agonía ¡Ay, auxilio! Estoy agonizando ¡Me muero! Estoy agonizando tanto Estoy agonizando tanto Quiero cargar Tengo curiosidad de cómo es el poder de la chica esta Así que Creo que voy a Tratar de cargar las tres barras A ver si podemos utilizar Su ataque ¿Y qué tan poderoso será? No lo sé Pero Tengo ganas de utilizarlo Si utiliza las tres barras Debe ser muy poderoso Digo, por lógica Debería ser muy, muy poderoso Vamos por el que sigue Este desgraciado ¡Eso! Lo acabo de esquivar Y Ahí está Muerto ¿Ah, qué hizo? ¿Se curó? Yo lo vi que tenía menos vida Y de la nada se curó ¿Quién falta? A ver, ya Utilicemos el poder de ella Si no, nunca sabré qué hace Ok Y Válgame Válgame Nota personal Nunca hacer enojar a la chica esta Porque sí está bien loca Oye, ¿por qué carambas ellos tienen más experiencia que yo? Ah, ya me acordé Les dieron experiencia porque les Los dejé que Respondieran Gracias Por eso tienen más experiencia que yo Está bien porque Son muy bajos de nivel Les hace bien tener un poquito más de experiencia Y el mitrilo Bien, gracias, ¿no? El mitrilo Aquí está No Esto es poder del rayo Poder del hielo No Nada de esto Es lo que yo necesito Solo por eso voy a Fabricar un poquito de magia No puedo entrar Sí, sí puedo Aquí está Magia Vamos a crearnos unos ataques Justo aquí Ataques eléctricos Vamos a crearlos a tope Ahí está Ataques a tope De electricidad ¿Y cómo le hago para crearlo? Con curar Aquí Y con eso Ya queda creado Sí Equipar Ahí está Ya con eso Y recogemos todo lo demás Para no desperdiciar Porque no me gusta dejar materiales desperdiciados Entonces esto Nos lo llevamos Lo de hielo También Nos lo llevamos Y lo de fuego También Me lo voy a llevar Que de ese sí me falta bastante O sea Eso solamente significa una cosa Que la electricidad Yo casi no la utilizo Y debería utilizarla más a menudo Aquí hay un material Moneda conmemorativa Ok Creo que sirve para aumentar la experiencia O algo así Al momento del combate Un dragón ¿Qué es eso? Esto se va a poner interesante Creo que no estoy muy preparado para esto Estaba preparado para los combates anteriores Pero de este no estoy muy seguro Ah y es nivel 32 No Entonces sí estoy más que preparado para esto Olvídenlo Olvídenlo Tenía por mi vida Pero estaba muy equivocado Definitivamente estoy preparado para esto Vamos Lo alcanzo Si cargo los tres Le voy a poder hacer el super ataque de esta chica Y eso nos va a beneficiar bastante Nos va a beneficiar muchísimo Vamos, vamos, vamos Si puedes Noctis Si puedes Yo sé que puedes ¿En la cola? ¿Cómo que en la cola Noctis? Creo que su punto débil es la cabeza No sé Tengo la ligera sospecha de que Su punto débil sería en la cabeza Pero primero tengo que salir de aquí Ahí está En la cabeza Bien Bien Uy Tiene poderes eléctricos Tiene poderes eléctricos La cosa esa Eso significa que tal vez Si le doy con fuego Podría hacerle Algo de daño ¡Uy! Me electrocutó Qué infeliz Ignis No te mueras amigo Yo te salvo Recupera tu vida Que tú eres el más útil que tengo Porque pronto definitivamente no sirve para nada Vamos Sacamos esto y Así Así ¡Ay! No lo alcancé a bloquear Me iba ¿Por qué no lo alcancé a bloquear? Luego la electricidad Que es lo peor de todo En la Justo en la cara Bien Ahí está Ya tengo el poder máximo Se lo damos Un chance Y con eso lo matamos Con solo el poder de ella Lo podríamos matar Wow ¿Cuándo será el día que yo tenga un poder tan Grande como ese? ¿Qué le hicimos? Pues nada más lo dejó tirado Ok 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 Eso es bueno Eso es bueno Creo que podemos vacarle una buena cantidad aquí No olvídenlo Ya se recuperó Me largo Yo me largo Digo no es que estoy huyendo de la batalla ¿Verdad? Pero Pero uno tiene que saber cuándo retirarse ¡Ay! Y me tenías que caer justo encima a mí Me recupero No importa Me recupero Podría utilizar mi poder de rey Pero Pero no sé Siento que ya no es necesario ahorita Pronto ¡Ay! Te estás muriendo pronto ¿Por qué? ¿Por qué siempre pronto es el que se termina muriendo? ¡Ahí está bloqueado y ¡Oh! Aunque lo bloquees te da Es una cosa interesante de este mendigo dragón Que aunque lo bloquees De todos modos te golpea ¡Ahí está! ¡Ya! Ya me estoy aburriendo Digo Ya es momento de sacar el poder máximo ¡Ahí va! Y Se muere En un 2x3 Listo Se acabó ¿Cómo lo cancelo? Ya Quedó cancelado ¡Bien! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¿Cómo les quedó? Quedó el ojo Lo hubiera utilizado desde el principio Y hubiera sido más fácil Pero No sé No me dio por utilizarlo desde el principio No, les voy a decir la verdad Se me olvidó que lo tenía Me acordé demasiado tarde Ah Macla de Mitrilo Mira, ya tenemos Ya tenemos el Mitrilo Vuelve a la superficie ¿Qué es el mitrilo? ¿Qué es? ¿El mitrilo? ¿Has visto algo? Ah ¿Quieres volver a la superficie? Por supuesto que sí Listo Pues ya por fin estamos afuera Listo Listo pues supongo que Listo pues yo supongo que esto ya ha terminado Porque ya tenemos el Mitrilo Y es prácticamente por lo que vinimos Aunque La batalla final estuvo muy buena Bueno, es que ya está Eso Defense No, no es que ya tenemos Es que si esedogan Es que ya no existe A continuación Es que ya no sé ¿A qué te parece? Es que ya está O синálisis ¿Qué te parece? ¿Eso es lo que lo tengo Es que te parece? Así que si es Algo I'm going to send you back. If you're ready, I'll just send you a ship. I'm good at that. Knockt, I got a call from Sidney. What? I'm going to go to a restaurant in the restaurant. I'm going to send a friend of Sidney in the garage. I hope I'll send Miss Rill. So that's it. I'm going to get a ship ready. Okay. Si pero eso será después de haber descansado Porque por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado A mi me gustó mucho Pero me quedé con una pequeña duda que creo que voy a tener que revisar Porque no recuerdo si esta es la chica con la que peleamos Digo Yo recuerdo el escote Pero Pero igual podría ser un uniforme Que utilizan ciertas guerreras y que esta sea Una diferente Porque la otra era muy maldita Y esta se portó muy amable con nosotros Digo hasta nos sacó buena plática Y toda la cosa no se que pensar al respecto Pero supongo que lo averiguare Al terminar de grabar este episodio Que pues ha llegado a su fin Por el día de hoy Espero que les haya gustado el regreso de Final Fantasy XV Si les gusto no se olviden de apoyarlo con su like Apoyarlo con su comentario Y también compartan los videos con sus amigos A través de las redes sociales para que Pues esta bonita comunidad Vaya creciendo cada vez más Muchas gracias a toda la gente que apoya Las nuevas series con su like Que sigue apoyando todas las series Que son fans de esta serie de Final Fantasy Porque me la estuvieron pidiendo Muchísimo que la volviera a subir Está de regreso Y espero que pues contar con el apoyo De cada uno de ustedes Nada más Eso es todo lo que se necesita Para que la serie continúe Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima amigos ¡Ciao! Oiga señor ¿Usted vende? Vende armas ¿no? ¿Tiene armas diferentes acaso? ¿Armas diferentes? No No, 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 no Ninguna de estas armas es diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!